¡Suscríbete al canal! 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 El héroe en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Cuando me enamoro, no se detiene el tiempo Donde viene el alma al cuerpo Seguirás sin descansar, tienes la maldición de no encontrar A quien amar, llevas escondidas, abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso por querer soñar Hagas con tu vida, por ser la mal querida Lungo del aire Ni a él ni a nadie Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que no seas clave Hoy todo cambió Y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios, toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme En secreto y en silencio Te amaré Arriesgando el otro olvido Te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto Te amaré Te amaré Te amaré Como no está permitido Te amaré Te amaré Como nunca se ha sabido Como nunca se ha sabido Llegamos con las alas ya cansadas Con las alas cansadas de volar Por montañas, por valles y cañanas Pero con muchas ganas de cantar Por doctrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde anidar Por doctrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde anidar Pero buscando siempre Donde anidar Soy la dueña Y tu sueño Y ya tengo Donde anidar Donde anidar Donde anidar Más bondad Donde anidar Donde anidar Donde anidar Gracias por ver el video.